Claro que sí, estamos bien organizados, cumplimos con todas las normas de bioseguridad desde la parte que inicia. Ofrecemos productos de buena calidad, ya que hemos tenido mucha acogida gracias a eso. También podemos ofrecer como son ropa, calzado, todo, les esperamos que nos visiten todas las personas. Lo más importante, todos estos son productos que son cultivados, cosechados en la zona. Claro que sí, todos son cultivados con el propio esfuerzo de cada una de las personas que están allí. Es por eso que realizamos las invitaciones, que consuman los propios productos que producimos los productores de allí, del sector. ¿Se va a dar un cambio en cuanto tiene que ver a los días de realización de la fe? Claro que sí, los días miércoles que realizamos, porque varias personas trabajan, no pueden asistir. Ese es el motivo por lo que se ha pasado a los días sábados y domingos. ¿La invitación a la ciudadanía que sea parte de la actividad que ustedes vienen desarrollando? Claro que sí, porque consuman los mismos productos, que nos visiten. Ese es el motivo.